aquí andamos festejando el cumpleaños de José Aquino ahí andamos festejando saludos, ¿puede carnal? saludos brother, aquí cumpliendo los 45 años ya no va a tener vistas ahorita que estamos bailando con eso todo vista, con eso y más saludos, saludos, saludos saludos, saludos un saludo para José para José, para el cumpleaños ¿cuál es el cumpleaños? ¿cuál es el cumpleaños? no, vamos a que votamos no, vamos a que votamos no, vamos a que votamos es el cumpleaños hola, hachato pasta, carne vamos a que da Zeit a ver venga allá va y la ganadala ¡Papá! ¡Echame un taquito! ¡Echame un taquito! ¡Ole viejo! ¡De una vez tú! ¡De una vez! ¡Órale! ¡De una vez! ¡Vá a salir! 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 ¡No, no! ¡Llévale a otro de José! ¡No está! ¡Ampa! Se lo mandas al Grotillo y al Gordito Se le va a cajar al Gordito Dile Gordito a lo que te perdiste Ya van dos carnes atrás que se pierde el Gordito ¿Qué? ¿Quién lo va a comer? ¿Ya comí? ¿Cuándo? No se le nota No se le nota No se le fijaba Oye, no se le fijaba ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya tiene como tres días Ya es así ¿Cuántas le dices? Ahí está Ahí está el ensayado, ahí está la salsa 12 El señor acá pensó que yo era de cumpleaños Mira Ahí te traigo un torre Gracias, gracias Que para que cargue la escopeta Dice 12 Que para que cargue la escopeta Con eso se cargue la escopeta De volada No tienes que Usar, vale, porque si no Compa, eres amigo Aquí está Allá está la carne, el chorizo Ahí está la cebolla Cebolla asada Dijo un compañero de mi trabajo ¡Gracias!